Pero viene lo más bonito ¡Nuestro! ¡Eh, eh, eh, eh! Y en donde estamos los capitabrones Los ríos que están en la mano Por ahí están, por ahí están Contentos y alegres en estos carnavales 2018 ¡Nuestro! Y en donde están los varones Un chisnino No se escucha El grito de las mujeres ¡Que se escuchen! Grite con fuente ¡Que se escuchen! El chisnino de los varones ¡Dónde están los varones! Con la ayuda de la esposa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, maestro! Vamos a bailar Y es de mi cumbia Sabor La dulce y gana Y como dice ¡Vamos! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! Bienvenido Jesús, arriba la mano los rebotos, las rebotas, ante la mano, esto, oiga maestro, que bonito que ha sabido tocar, a la leyonar, a la chica, a la grande, a la blanquita y a la moririta, y en donde están los que recordamos esta música, y como se baila más en el Ecuador, como se baila más en el Ecuador, como se baila hasta la amargura, hasta la amanecina nos vamos. Vamos a ver, algún comendido que esté sentado, quizás una cervecita para los bailadores, alguna cosita para las gamitas, pobres gamitas ya se están acordando y la margen 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 y la margen. Como se baila, donde está mi gente rila de sofista, y usted va a decir, arriba, Muchas gracias, y espero ver la próxima oportunidad también, con conredos caravales, 1% en propietos vacías culturales que para viva, que bonito se baila. ¡Gracias!